El presidente Juan Manuel Santos fue el encargado de abrir la llave que inauguró oficialmente el acueducto de María Lavaja, municipio del departamento de Bolívar, que ahora cuenta con agua potable para el beneficio de sus habitantes. Como muestra de ello, el mandatario de los colombianos disfrutó de un vaso de agua pura con la que se deleitarán también todos los marialavajenses. He venido hoy a inaugurar el segundo tramo, ya llegamos hasta el 70%, eso va a beneficiar casi a 17.000 personas con agua potable. El proyecto contempló obras de la estación de bombeo, rehabilitación de la planta de tratamiento, macromedición, 7.547 metros de redes de conducción y 1.341 redes domiciliarias de acueducto, con una inversión superior a los 3.500 millones de pesos provenientes del programa de Agua para la Prosperidad. Con esta inversión, María Lavaja en Bolívar pasó de tener una cobertura en la prestación de servicio de agua potable del 27% al 70%. El 100% será posible en la medida en que la comunidad haga un adecuado uso del preciado líquido. Un mensaje muy importante para aquellos nuevos usuarios del agua potable. Yo acabo de abrir el chorro a ustedes en las casas cuando comiencen o ya comenzaron a recibir el agua. Es muy importante que traten de ahorrar agua. Cierren las llaves cuando no las estén usando. El acueducto de María Lavaja no será el único regalo para esta población del departamento de Bolívar. Hay un servicio básico también que es el alcantarillado, que tienen cero, no tienen alcantarillado. Entonces yo quiero decirles que les voy a regalar también el alcantarillado. Actualmente el departamento de Bolívar reporta que 35 de los 46 municipios están vinculados al programa de agua para la prosperidad y la cobertura en servicio de acueducto alcanza el 79%. Actualmente el departamento de Bolívar. Actualmente el departamento de Bolívar. Actualmente el departamento de Bolívar. ¡Gracias!